Yo siempre te veo desde la orilla Loco por probar un poco de ti Yo tengo mi luna que también brilla Pero soy curioso y quisiera saber Cómo es tu voz cuando despiertas Y tu mirada cuando quieres más Cómo te mojas, te despeinas Cuando no quieres pagar de nada Y si me invitas a volar Te juro que digo que sí Porque yo quiero confiar Y aun si me dejas caer No me va a doler No me va a doler Tú estás en el mar y yo en la arena Con tantas ganas de poderte tocar Me quisiera enredar en tu marea Pero está hondo y no me quiero ahogar Si el mundo explotara y sobrevivimos Sería feliz contigo en una acoba Tu sonrisa al final debe ser algo divino Una explosión como una supernova Y si me invitas a volar Te juro que digo que sí Porque yo quiero confiar Y aun si me dejas caer Y aun si me dejas caer No me va a doler Si me invitas a volar Me tiro contigo hasta el fin Porque yo quiero confiar Y aun si me dejas caer No me va a doler No me va a doler Me va a doler Si me invitas a volar Soy curioso y quisiera saber Si tú quieres nada Gracias por ver el video